A ver, Leo Textual, coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, repudia el lawfare, ya sabemos la mentira organizada, en la región y por supuesto se solidariza con Cristina de Kirchner. El que sabe esto un montón, Esperetti, ¿lo conoces? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Esperetti? Muy bien, muy bien. Bueno, el a-clock, 35 millones de productores, agricultores, familiares. ¿Cuánto? 35 millones de 19 países. Eso representa la clock. Es una organización gigantesca que le ha dado el apoyo a Cristina y que viene denunciando de hace bastante el tema lawfare. La clock y los afiliados a la clock tuvieron mucho que ver con el gobierno de Honduras, que fue derrocado por el tema lawfare en el 2009. También había en Paraguay, eran parte del gobierno de Lugo en el 2012, de Brasil en el 2016 y de Bolivia en el 2019. En todos esos gobiernos, de todos esos países... A modo casi de espejo, ¿te das cuenta? Todos. Y además, todos esos países tienen una base campesina muy grande y ellos, la cloca ahí ha tenido una gran inteligencia. Ahí hay un comunicado que es referencia a todo lo que estás argumentando. Efectivamente. Pero dice, el comunicado ese dice, entre otras cosas, que el ataque a Cristina no solo es un ataque a la democracia, sino que pone en peligro la paz de la región. Yo creo que este es un tema que lo hemos charlado varias veces aquí. Hoy, este ataque de la Cámara Federal y de la Corte Suprema y del Partido Judicial a Cristina Fernández de Kirchner, no solo pone en riesgo la democracia, porque con proscripciones no hay democracia, sino que pone en grave riesgo la paz social. Es un tema que los argentinos ya conocemos, Horacio. Durante 18 años estuvo proscripto el peronismo en la República Argentina. Y eso fue parte que engendró gran parte de la violencia en este país. Las proscripciones nunca terminan en nada bueno. Usted habla del loafer, pero usted a mí, a mí, a este periodista, Horacio Embond, le prometió un libro que usted escribió junto con el hoy embajador Rafael Bielsa. Me dijo, Horacio, te traigo el loafer. ¿Vino Peretti? Sí. ¿Me trajiste el libro? Peretti, ¿me trajiste el libro? Peretti. El tipo me trae el libro. Peretti nunca miente. Bueno, me voy. No, no, no. Gracias, Peretti. Cerrame la cuatro, che. Pero vamos al corte primero. Pero márcame esto. Márcamelo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Loafer, Rafael Bielsa, Pedro Peretti. Un corte. Ya venimos.